Líderes Verdes, Extremadura 2030 Para desarrollar la sociedad y la economía verde se necesitan líderes verdes. Si te lo propones, puedes convertirte en líder de tu proyecto, de tu vida o de una organización. Si decides dar ese paso, entrenarte y desarrollar tu potencial de liderazgo, te podemos ayudar. Para ello, ponemos a tu disposición un programa en el que podrás entrenarte. Así, a medida que aprendes, diseñarás tu proyecto de liderazgo en la práctica. Para ello, deberás registrarte en www.liderazgosverdes.com Tu entrenamiento en liderazgo se realiza a través de una serie de módulos. Y cada módulo tiene temas que lo desarrollan. Dispone además de vídeos complementarios, lecturas complementarias y otros recursos. Al final, te habrás entrenado como líder y tendrás tu proyecto de liderazgo. ¿Estás listo para desarrollar tu proyecto personal o profesional en Extremadura 2030? ¡Conviértete en líder verde ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!